¿Qué espera el pecador, mi señor, que venga ante sus pies con amor? ¿Qué espera el pecador, que venga ante sus pies con amor? Quiere darte hoy su gran poder, quiere darte la entrada a su canción Tengo en gloria, ¿dónde está mi señor, mi rey? Tengo en gloria, ¿dónde está mi señor? ¿Qué espera el pecador, mi señor, que venga ante sus pies con amor? Quiere darte hoy su gran poder, quiere darte la entrada a su canción ¡Galardón! Tengo en gloria, ¿dónde está mi señor? ¡Galardón! 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 Soy feliz, soy feliz Yo soy feliz Por tu gracia, por tu gracia Aleluya Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por tu gracia, por tu gracia Por tu gracia, señor Soy feliz Maestro Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Maestro Y no te dejaré No te dejaré Y no te dejaré Cada día más Yo quiero más poder 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días